Au revoir, la Champions League, Champions League, allez, 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 adiós, adiós de la Champions League, ya lo dijo Thomas Müller, muy buenas tengan todos, el PSG está por quinta vez en 7 años fuera de la UEFA Champions League en octavos de final, el dinero no lo puede comprar todo Evidentemente la grandeza se lleva en la sangre, no se puede comprar al Claifi El Bayern de Múnich ha eliminado al PSG y el Bayern estará el próximo viernes en el bombo de la UEFA Champions League, ya comenzamos, dentro vídeo Evidentemente, como dije antes, la grandeza no se compra, Kylian Mbappé Tú serás a día de hoy de los tres mejores futbolistas que hay, futbolísticamente sí es cierto que me gustaría tenerte en el Real Madrid Pero con lo que hiciste, evidentemente como no llegues aquí, beses el escudo de verdad, lo beses de verdad Y pidas disculpas con las palabras que tú quieras, pero que se entienda que estás pidiendo disculpas y estás arrepentido Yo no te quiero en el Real Madrid Mucho dinero, 200, 300 y tantos millones, 500 millones, yo que sé cuánto ganas ya Mucho poder, que al final te ha servido para nada El otro día, por poco te pintan la cara en la League One Y, como dije antes, por quinta vez en 7 años quedas fuera de la UEFA Champions League en octavos de final Sergio Ramos, qué frío hace fuera del Real Madrid Se vieron unas imágenes que te estabas cagando en la madre que parió a Paneke Te estabas cagando en la puta Pero el presi fue, te lo dijo, quédate Eres el capitán del Real Madrid, eres el capitán de la selección española Tú, para mí, serás siendo siempre el capi Pero qué frío hace fuera del Real Madrid No sé qué coño fuiste a hacer Qué te pasaron por la cabeza Si fue tu hermano, si fue tu entorno O tú mismo que te diste un golpe de tantos cabezazos que metías Cómo vas a dejar el Real Madrid estando donde estabas y siendo quien eres Te has congelado fuera del Real Madrid Y encima te vas al Paris Saint-Germain El Paris Saint-Germain juega con uno menos Porque Messi no jugó El D-Best aquí no jugó O sea, ni en la ida, ni en la vuelta El D-Best, el que le regalan los balones de oro El que regalan los títulos El tío que es aquí, que vino de no sé qué coño planeta No jugó en la Champions League Ya la lista ya es por octava vez Fuera de la Champions Ya la lista ya y siempre con la misma La cabecita, abajo Y nada, y calladito Pero de eso no se habla De eso no se habla Porque no les regalan un D-Best Como trayectoria de más eliminatorias en la Champions Deberían dárselo O un super balón Mazing No jugó Que es que la verdad Para esto queda Messi Mira, para esto queda Messi Ahí está Con sus patatas live Ya está listo En casita Para seguir viendo la Champions Y seguir viendo Al Real Madrid Al Rey de Reyes Al Rey de Europa Y del mundo también Valga la redundancia ¿Dónde está Messi? ¿Alguien vio jugar a Messi? ¿Alguien vio que hizo una jugada estratosférica? ¿Alguien vio que hizo un disparo? ¿Alguien vio que hizo algo Messi? ¿Dónde está? Mbappé fue el que más o menos Sacó un poquito la cara Y no le llegaban balones Supuestamente le tenían que dar balones Estaban jugando de nueve Messi le tenía que poner balones No le puso Entonces ¿De qué estamos hablando aquí? Tomás Miu Le tiene que estar descojonándose Oliver Kahn también Y otra vez Le marca un ex del PSG Chocomote Golito Y para casa Gannabry también marcó un buen gol Mané estuvo también a punto de marcar uno Sané también O sea, le hubieran metido una goleada Lo que pasa es que ese gol Ese último que he mencionado Estaba bien fuera de juego La grandeza no se compra Por mucha pasta que tengáis Esto es para ti, al Klaifi Y para los Mbappé Por mucha pasta que tengáis La grandeza no se puede comprar El Real Madrid no compra El Real Madrid no compra las Champions Las gana El Real Madrid no compra la historia Las escribe Somos el puto Real Madrid Estamos todavía vivos En la Champions Nos quedan 90 minutos De cara al partido del Liverpool Que no es un partido fácil No es un partido fácil Pero vamos a ganar Vamos a ver que nos toca El viernes que viene Porque también vamos a estar en el bombo También vamos a estar ahí Y vamos a pasar a cuartos de final De la Chongo Y vamos a ir a por todas Hay que ir a por la 15 Lo tenemos Chongo de cara Al partido de vuelta De semifinales De la Copa del Rey Vamos perdiendo por 0-1 Pero se puede Se puede remontar esto Y en la liga Pues entre las ayudas Que le dan a estos La manera que ganan Y como estamos jugando nosotros La liga se torna un poco compleja Pero ahí estamos Hasta el final Vamos Real Somos el Real Madrid Que a nadie se lo olvide Ramos Mucho frío Fuera del Real Madrid Messi Missing O Leo Pexi Como quieran llamar O Leo Like Patatas Like Como quieran llamarle Sigue desaparecido Sigue con la cabecita baja Mbappé Por mucha pasta que tengas No vas a hacer nada En el PSG Como no salgas de ahí Te vas a arruinar la carrera Que de hecho ya Te has arruinado un rato Pero bueno Vamos a ver que pasa El Bayern una vez Demuestra que es un grande De Europa Y puede ser que nos toque El Milan Es la intuición que tengo Pero también puede ser Que nos toque Un Bayern de Múnich Que es el clásico De Europa Así que Señores Nos quedan 90 minutos A nosotros El Bayern ya nos Está esperando En cuartos Al igual que El Milan También cuidado Con el equipo portugués Que ayer metió Una goleada Descomunal Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Que nos toca Ese viernes Porque nosotros Más allá de que faltan 90 minutos En el Bernabéu Pero como lo dijo Juanito 90 minutos En el Bernabéu Son muy longos Así que Vamos a estar ahí En esos En ese sorteo Para cuartos De final Así que A disfrutar No importa la pasta Que tengáis La historia no se compra Messi Mbappé Al Kelaifi Y mucho frío Ramos Mucho frío Fuera de Real Madrid A la Madrid Señores Babero gordo Y a dormir Como dice Soria Que no veáis El tweet que pongo Con esto me despido Y ahora que vaya el tío Y se lo crea Ha 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 ha